Hola a todos, soy Mephisto y hoy vamos a rescatar uno de los clásicos de este canal. Hace 7 años que no lo subo, hace 7 años que os prometí que volvería a subirlo, hace 7 años ya. Y creo que ya va siendo hora de retomarlo. Kiss por 6 es una de las novelas visuales que subí nada más empezar en Youtube. Y creo que puede ser una buena opción para volver a Youtube. Así que vamos a aprovecharlo y vamos a volver a Youtube a lo grande y duro. ¡Iniciamos! Como ya sabéis, esta serie siempre... bueno, siempre... La vez que no lo subí y lo voy a volver a hacer igual, va por días, digamos, ¿vale? Son 7 días, así que van a ser 7 capítulos y hoy vamos a subir el primero. Solo vamos a hacer el primer día. Y voy a ponerme el WhatsApp en silencio. Lo siento, padre, si estás viendo esto, ahora te contesto. Dame un segundo. Que esto no es... no es como para hacerlo con un padre ahora mismo. No sé si sabéis de qué va a Kiss por 6, pero es muy, muy, muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Si queréis, ahora que está empezando la serie, ¿vale? Podéis veros tranquilamente el anime. No os va a hacer ningún spoiler, simplemente os va a hacer conocer a los personajes. Dado que este juego no tiene nada que ver con la serie en cuanto a historia, digamos, ¿vale? Así que vamos para allá. Y por cierto, no os ríais de mí, porque va a tener que leer todo esto y seguramente alguna vez me trabe. Se me lengua en la rama. Ya amaneció. Es hora de afrontar mi nuevo día. O un nuevo día. Igual me invento los diálogos, ¿eh? También os lo digo. Mi vida es una incertidumbre, pero soy feliz, de cierto modo. Porque tengo a mis hermanas, aunque no estoy seguro de qué están pensando. Siempre hacen cosas raras. También os digo, estoy estrenando un micro nuevo. Ya me dejáis en los comentarios a ver qué os parece el micro nuevo. Más que nada, por saber. Por saber, básicamente. Cuando éramos niños, ellas siempre cuidaban de mí. Ellas me mimaban. Siempre jugábamos juntos. Y aunque no era muy consciente de lo que decía, declaré mi amor hacia ellas. Ellas gustosamente aceptaron. Y les juré que siempre estaría con ellas. Que nada ni nadie nos separaría. Así pasé mi infancia. Era el chico más afortunado de la Tierra. Conforme crecí, me di cuenta. De que era un amor no correspondido. No es que ellas no me quisieran. Es que no es bien visto por la sociedad. Pese a que no somos hermanos de sangre. Esto también es un debate interesante. O sea, imaginaos, ¿vale? ¿Tenéis un hermano o una hermana que no es técnicamente familia? O sea, que es hija de otro padre y otra madre. Y que es adoptivo y demás. ¿Estáis a favor o en contra de que surja el amor entre esas personas? Entre los que son hermanos, pero en verdad no son hermanos genéticamente hablando. ¿Están bien visto o mal visto bajo vuestro punto de vista? Me lo dejáis en los comentarios. Aún así, siento que no está bien. A menos... A menos de que hubiera un país donde pudiera casarse con... Eh... Casarme con mis hermanas. A ver, no lo ha ido, pero... Está poco lejos de Japón. Ese fue un deseo de infancia. Siento que he madurado. Pero hay un problema. Mis hermanas hacen lo que quieren conmigo. Creen que aún soy aquel niño inocente. Ah... Creo que estoy pensando mucho. Es hora de que salga de mi cama. Me siento pesado. ¿Por qué no me puedo mover? Miro a mi alrededor. Miro a mi alrededor. Ah, con E. Ré, con E. Buenos días. A ver, ¿cómo hago esta voz? Buenos días, Kei-chan. Ah, con E. ¿Qué haces en mi habitación? Quería dormir contigo. Pero tú tienes tu propia habitación. Tenía miedo. Estaba asustada. ¿Miedo de qué? Miedo, miedo. Miedo. Miedo, abriota. Miedo. ¿Qué más? Ah, ya sé. Tenía miedo de que un espíritu estuviera rondando por mi habitación. ¿Y por eso viniste a mi habitación? Sí, sí. Esa es la razón. Sí, sí, sí. Claro, sí, sí. Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Por qué siento? ¿Por qué siento que está mintiendo? Kei-chan, cierro los ojos. Hago caso a Kone y cierro los ojos. ¡Sí! Buenos días, Kei-chan. Ah, Kone, ¿qué estás haciendo? Para los que no lo sepan, eh, Chuu es, digamos, la, vamos a llamarlo nomatopeya, por decirlo de alguna manera, de un beso, ¿vale? ¿Acaso no es obvio? Sí, me has besado. Es un saludo matutino. Y voy a decir una burrada, no sé si callármela, pero vamos, que no hay mejor saludo matutino que... En fin. Vamos a correr un estúpido pelo. En otros lugares es común saludarse así. Esto no es nada natural. Además, ¿en qué lugar un beso es un saludo? Kei-chan, ¿acaso no te gustó mi saludo? Eh, yo no he dicho eso. Kei-chan, ya es hora de que... Te alis... Te alistes para la escuela. ¿Alistes? ¿Será alguna expresión latinoamericana? Yo por alistar entiendo alistarse en... ¿En un ejército? Rico, ya deja de hacerte la dormida. A Kone se retira de mi habitación. Espérate, que esta era una hermana a la falta de la otra. ¿Rikone? ¿Quéita? Rikone, ¿qué estás haciendo en mi habitación? No me digas que también tienes miedo a los fantasmas. No soy tan niña para temerle miedo a los fantasmas. ¿Entonces? No me acuerdo por qué estoy aquí. Pero me siento bien al despertar contigo. ¡Ya me acordé! Estaba cachundo y... Digo... Perdón. Escuché que por... Ya por el vecindario estaba rondando un pervertido. Soy yo. Estoy mirando la habitación de donde he conocido simplemente por estar leyendo. Soy yo. Lo admito, soy un pervertido. Que le gusta despidiera a las chicas lindas como yo. Y pensé que si estuviera contigo, nada de eso sucedería. Además, tú me protegerías si ese pervertido apareciera. ¿Verdad? Aquí la única pervertida eres tú, Rikone. También es verdad. No me voy a negar. No es justo que solo se lo des a Ako. Ella se acerca a mí y sin que lo note... ¡Siii! ¡Rikone! ¿Qué sucede, Keita? ¡Ah, esto! Es el saludo matutino. Con la forma de pepino que por delante chagotes y por detrás le cuelgan dos pelotas. Por Dios, Keita. Cuando éramos niños nos saludábamos así. Rikone, ya no somos niños. Esto es muy vergonzoso. Pero tú mismo nos decías que te gustaba que te saludáramos así. En ese tiempo era niño. ¿Acaso no lo comprendes? Pero si no te gusta ahora, ¿por qué me soltaste? Maldición. Ella me dejó sin palabras. Entonces, si te gustó mi saludo matutino. Keita, apúrate que tienes que ir a estudiar. Rikos hará de mi habitación. Mis hermanas son muy extrañas. No sé qué pensar de ellas. Pero soy feliz de algún modo. Vale, ahora ser sinceros. Imaginaos, tenéis dos hermanas gemelas. Las cuales no son de vuestra sangre. O sea, si no son genéticamente vuestras hermanas. Por lo cual, depende de vuestro punto de vista. Está bien o está mal. Os despertáis con una a cada lado. Las dos buenorras. Y os saludan dándoos un morreo. Y mostrando su interés por vosotros. ¿Qué haríais vosotros? ¿Qué haríais? ¿Se quedaría todo en un beso matutino? ¿O vuestro saludo matutino tendría forma de un pepino que por delante echa gotas y por detrás le colgando pelotas? ¿Qué haríais? Ya sabéis que tenéis ahí una caja de comentarios hermosa. ¡Hermosa como vosotros! Que estáis pausaza. Llego a la escuela como es de costumbre. Es un día común en clase. Y va, me he saltado un diálogo. Ah, no puedo volver para atrás. Bueno, de igual. Ella es nuestra tutora. Es dedicada a su trabajo, aunque parece ser algo solitaria. Y algo escéntrica también. Su hermana menor estudia en esta escuela. Ella es la encargada del grupo de atletismo. Bueno, más bien, ella solo se encarga de mí. Todas sus atenciones van dirigidas a mí. Pasan las horas. ¡Tatá, Salfaca! También os digo, si os gusta esta novela visual, ¿vale? Si os gusta este tipo de vídeos, intentaré conseguir Skull Days, ¿vale? Creo que es una de las mejores novelas visuales que se han hecho hasta la fecha. Y creo que podría gustar bastante si os gustan este tipo de juegos. Así que dejad un like, suscribiros para poder seguir viendo esta serie. Y me dejéis en los comentarios si os gustaría o no os gustaría. Aunque también es verdad que si subo Skull Days, va a estar jodida la cosa. A ver, este vídeo, por ejemplo, sé que lo puedo grabar y subir directamente. No hace falta editarlo, más que nada, porque es el primer capítulo. No creo que aparca nada a su billito de tono. Pero Skull Days me voy a pasar mitad del tiempo grabando, mitad del tiempo editando, para tapar todo lo que sea censurable. Y eso va a ser una putada. Igual se me escapa el juego sin tapar. Bueno, dejadme en los comentarios también. Eh, Suminae-kun, ¿puedes leer la página 75 del libro? Sí, Sensei. Kiryu-sensei se ve bastante aplicada como maestra. Me pregunto por qué no estará comprometida con alguien. Creo que si tuviera la edad suficiente, no me disgustaría cortejarla. ¿Qué estoy pensando? ¿Sensei siempre será mi sensei? Creo que esto es parte de pensar como hombre. Aunque mis hermanas no me vean de esa manera. Termino las primeras horas de clase. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¡Splash! ¿Cómo, cómo, 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 cómo coño se lee eso? ¡Splash! Y ya está. Alguien me golpeó con un libro. Pues coño, entonces, ¡Splash! Sería esto. Ya está, ¿no? ¿Qué sucede? Quita, te estoy llamando y tú no haces caso. Eres mi compañero de clase. Toda. Toda, toda, toda. Te necesito toda. Siempre está junto con... Roger o Roger o Robert. No, Robert no, Robert. Con Robert y Kazuki. Él sería uno de mis mejores amigos, excepto por una cosa. Él es uno de los principales difamadores que tengo. Siempre habla de más. Él piensa que tengo algún tipo de relación amorosa con mis hermanas. Como paro de pensarlo. Lo cual es mentira. Ya, ya, sí. Claro, claro. Uy, aquí lo doy. Que no, que quiero cerrar las opciones. A ver si guardo aquí mismo. Eh, ¿por qué? Ahora, coño. Lo cual es mentira. No sé a qué coño le tengo, la verdad. ¿Por qué? Eh, ¿por qué es mentira? ¿Es mentira? Keita, ¿me estás escuchando? ¿Qué quieres? Solo quiero escuchar tus relatos sobre tus aventuras sexuales con tus hermanas. ¿Pero de qué diablos estás hablando? Mis hermanas y yo no hacemos esas cosas. ¿En serio? Si yo tuviera en una casa con dos hermosísimas hermanas. ¿O las cosas que sucederían? ¿Te imaginas ser despertado todos los días por los húmedos labios de Akone Senpai? Y luego sentir el aliento caliente de Akone. Akone Senpai, mientras te besa. Ay, eso sería estar en el cielo. Maldición, ¿acaso este tipo es psíquico? ¿O será uno de los pervertidos que asedian en el vecindario? Tal vez, Akone estaba en lo correcto. Se me viene a la mente las cosas que sucedieron en la mañana con Akone y Akone. Keita, estás rojo. ¿Qué cosas sucias estás pensando? Lo digo avergonzadamente. ¿Qué cosas estás pensando? ¿Qué? Eres un maldito más... Blatano. Se me lengua la traba. Eres un maldito bastardo en realidad si haces eso con tus hermanas. Maldición, como te envidio. Todas las noches. Ustedes tres con el consentimiento de sus padres tienen una vida perfecta. Sentir el cuerpo deseoso de tus hermanas. Día tras día en la misma escena. Eres el rey del erotismo. Keita. Keita, eres tan afortunado. Ya basta, idiota. Deja de hablar de esas cosas en el salón. Deja de esparcir rumores extraños de mis hermanas y yo. Ya, ya, relájate. Y así pasó la hora del receso. Y por poco descubre parte de la verdad. Tuve que negarlo muchas veces. Pero si hubiera... Espera, ¿y si hago así? ¿Sonar mejor? Bueno, dejáislo en el comentario también, que esto es un experimento. Pero si hubiera estado mis hermanas, ¿qué habrían dicho? Coño, coño. Ah, no quiero ni imaginarlo. No habría afirmado todo. O sea, lo habrían afirmado todo. Las clases terminaron temprano. Tengo algo de tiempo, así que voy a estudiar un rato en la biblioteca. Luce bastante vacía. Creo que soy el único que se encuentra aquí. No importa. Así me pondré, me podré concentrar. Me pongo a estudiar. Pasa el tiempo. Ahí está la bibliotecaria. Es mi compañera de clase. Mikuni Miharu. No hablo muy a menudo con ella. Pienso que ella cree todos esos rumores sobre mí. Pensará que soy una clase de pervertido que anda suelto. Además, he tenido con ella algún incidente. Que desafortunadamente acabaron en contra de mí. No me sorprendería si a ella me odiara. Bueno, es lo que imagino. La miro para ver si está... O sea, ¿qué está haciendo? Ella rápidamente mira a otro lado. Como diciendo, no me mires. Esa timidez en ella es algo especial. Ya no encuentras chicas así muy a menudo. Vuelvo a lo mío. Sigo estudiando un rato más. Siento que estoy siendo observado. Levanto ligeramente la mirada. Nuestras miradas se cruzan. Mikuni me está observando. Eso es lo que creo. Tal vez esté equivocado. Bueno, fue solo un segundo. Luego volvió a desvi... A desviar su mirada. Había entendido desvirgar, no desviar. Sigo estudiando un rato más. Mikuni habla con una compañera. Parece que... Le está dejando encargado de lancer la biblioteca. Mikuni coge sus cosas y se va. Su compañera sale por un momento de la biblioteca. Parece que olvidó algo. Bueno, ya estudié bastante por hoy. Creo que también es hora de que me vaya. Hay un cuaderno en el escritorio de la recepción. Ahí estaba Mikuni hace un rato. Veo el cuaderno para comprobar que es de ella. El cuaderno tiene su nombre. Parece que lo olvidó. Y no está su compañera para dárselo. Recoge mis cosas, agarro el cuaderno de Mikuni y salgo de la biblioteca. Comienzo a buscarla. ¿Dónde estará? La busco por varios lugares y no la ubico. Pasan unos minutos y al fin la encuentro. Comienzo a hablarla por su nombre. Mikuni, olvidaste tu cuaderno. Ella me ve. Menos mal, ahora podréis dárselo. Ella comienza a caminar más rápido. ¡Mikuni! ¡Mikuni, tu cuaderno! ¡Ay, coño, que me viola! Ella comienza a correr. No entiendo por qué ella es así. Siempre que me ve, corre. Bueno, parte de esto es mi culpa. Con ella hubo unos malos entendidos. Desde ese entonces, ella actúa como si tuviera miedo de mí. ¿Ahora qué hago? Tomaré un atajo y entraré en la sala antes que ella. Bien, ella debe estar llegando pronto. ¿Pero por dónde? ¡Plop! Siento que alguien se tropieza conmigo. ¡Auch! Perdón, discúlpame, lo siento. No hay problema. No fue muy fuerte. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sumiricón! ¿Qué coincidencia? se ponga de doblaje para las mujeres de este juego dejáis un like. Si llegamos a digamos 10, que eso es sencillito la tendremos en el capítulo 2 doblando a todos los personajes. ¿A todos? Menos los hombres. Ah, bueno. No tienes por qué disculparte. Sé que sucedieron algunos malos entendidos. Si tengo el estado entonces quisiera que me disculparas. Digo todas estas palabras vergonzosas de la manera más relajada posible. Es un espectáculo del que no quisiera que mis hermanas se enteraran. De ser así sería hombre muerto. Bueno, eso es todo. Nos vemos mañana. ¿Sumianicón? Sí, ¿qué sucede, Mikuni? Pues, no sé si puedas. Creo que sí. No es molestia. Sí. ¿Podríamos regresar juntas? ¿Quieres que te acompañe de regreso a tu casa? Ella asiente con la mirada. Entonces, vamos. Vamos por ella. Debe de estar de alguna manera agradecida. Esa es mi oportunidad para llevarme bien con ella. ¿Para llevarte bien con ella o... o llevarte bien con ella? Caminamos sin decirnos nada el uno al otro. Ella está toda roja. Me siento bastante incómodo con este silencio. ¿Sobre qué debería hablar? Ya sé. Lo más básico, preguntar sobre ella. Mikuni, ¿desde cuándo... ¿desde cuánto tiempo eres la encargada de la biblioteca? Desde que ingresé a la escuela. ¿Entonces te gusta leer libros? Sí. El silencio nuevamente nos impade. Caminamos como si fuéramos desconocidos. Entonces, ella dice algo. No logro escucharla muy bien. ¿Dijiste algo? No, no es nada. Creía haber escuchado algo de ella. ¿Será mi imaginación? ¿Debería volver a preguntarle? Sí. Creo que le voy a preguntar. O sea, lo típico de no preguntar, pasar... o preguntar y... No, no, es que... Te he dicho que si dejas comerte el rabo... Voy a volver a preguntar. Discúlpame si no te escuché bien. ¿Puedes repetirme lo que dijiste antes? Ella no dice nada. Vamos, dímelo. Está bien. Sumi... Está bien. Sumi Noekon, es cierto que tú y tus hermanas... ¿Qué clase de pregunta es esa? Gracias por... Gracias toda por tus comentarios. Ahora todos tienen una idea errónea de mí. Pero ahora, ¿cómo debo contestar a esa pregunta? Sí, las quiero... Me las quiero fornicar. Quiero despertarme todos los días con ellas sentadas en mi cara. Eh... O no, definitivamente no. Desde luego, no es verdad. Para nada. Ni de coña. No es que pasen cosas raras al despertar. No, no. Es mentira. No. Definitivamente no. Le voy a decir que no. Más que nada porque, a ver, seamos sinceros. Poneos en su lugar, ¿vale? Eh... le gusta a Keita. Pero Keita tiene fama de pervertido porque se chusca a sus hermanas. ¿Os iríais con un tío que se chusca a sus hermanas? Así que, vamos a decir que definitivamente no. No, definitivamente no tenemos ese tipo de relación. ¿Por qué todo el mundo piensa eso de nosotros? Sé que ellas actúan de manera extraña, pero yo solo las veo como mis hermanas. Ah, ya veo. Creo que no eres como la gente dice. Y ahora no entiendo a qué viene ese comentario. ¿Es halago o insulto? Yo creo que es halago, ¿eh? Yo creo que todo el mundo dice que somos unos pervertidos y no somos unos pervertidos. Bueno, por su tono de voz debe ser halago. No entiendo bien tu comentario. Bueno, no sé cómo decirte esto, pero entre las chicas te consideran como un... Ellas se tienen justo cuando iba a decir pervertido. Digo, algo. ¿Cómo me consideras? Ella finalmente contesta. Ellas dicen que eres un depravado sexual. A mí se no me interesa la parte sexual. No lo veo la depravación, por Dios. Impactado. No sé qué decir. No sé qué hacer. Al fin me... Es revelado lo que se habla sobre mí. Pero, ¿sabes? Pienso que ellas están equivocadas. Gracias por acompañarme. Desde aquí puedo ir sola. Ahora ya me puedo ir sola. Total, ya me has dicho que no eres un pervertido. Ya no me interesa. Yo pensaba en chuscarme contigo. O sea, quería comerte el rabín debajo de un puente. Pero, ahora que ya sé que no eres un depravado sexual, pues me voy solo a casa. Ya no me interesa. Gracias. Nos vemos mañana en la escuela. Ella se va. Por otro lado, yo me siento... No sé cómo me siento. Creo que me... Creo que estoy impactado. Llego a mi casa. Akone y Rikone ya están en casa también. Voy a mi cuarto. Por alguna razón decido prender el ordenador. Hace poco mi padre me regaló este ordenador. También recuerdo lo que me dijo. ¿Qué está? Espero que te sea de utilidad este ordenador para tus tareas. Hay muchas cosas que puedes aprender de internet. Por si acaso, está desbloqueado para que navegues en esos sitios. Es un paso muy importante para un muchacho estar al tanto de las nuevas técnicas para satisfacer a una mujer. Así que disfrútalo. Pero no abuses de él o te quedarás ciego de tanta pa... ¡Qué padre tan estareño tengo! Dándome este tipo de consejos. Quiero entender por qué todos tienen un concepto errado sobre mí. Bueno, de vuelta lo mío. El ordenador está prendido. Decido entrar a mi mail. No sé por qué lo hago. No he dado a casi nadie mi dirección. ¡Oh, sorpresa! Hay un nuevo mensaje. Esta es una universidad lejana del primer nivel. ¿Por qué una universidad me enviaron un mensaje? Enviaron. Enviaría, pero esta vez no he leído mal. El Lucky Pony. ¿Por qué me enviaron un mensaje? Bueno, vamos a revisar lo que dice. El mensaje dice así. Subino nos agradecería tenerlo en nuestra universidad debido a sus sobresalientes habilidades atléticas. El único requisito sería que usted terminase la secundaria en nuestra escuela. Así podría ingresar directamente a nuestra universidad. Si está de acuerdo, por favor, responde a este mensaje a más tardar siete días. Vacantes limitadas. Recuerdo que un representante de una universidad vino a mi escuela. Hice una prueba en la pesta atlética y terminé primero. Eso fue hace seis meses, pero nunca entendí cuál era el propósito. Vaya sorpresa. Qué sorpresa. Yo también, la verdad, hay muchas veces que sobre todo en los institutos y colegios y demás viene gente para hacer pruebas y me explicaron una mierda. Yo me acuerdo cuando era pequeño iba al colegio y me ponían un examen de Dios sabe quién para medir nuestro nivel, digamos. Y en plan, vale, ¿y esto por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Quién eres tú? Suélteme de brazo, señor. Nos he explicado un poco es por esto, esto, esto y esto. Nos decían, vos vamos a poner una prueba, hacerlo lo mejor que podáis y ya os contaremos. Y ese ya os contaremos han pasado ya 16 años de aquello y sigo esperando o más de 16 años, de hecho. Vaya, qué sorpresa. Estaba considerando la idea de ingresar a una universidad de tercer nivel. Yo soy el tipo más brillante en cuestión de estudios. También tengo la posibilidad de ingresar a la misma universidad que la que están mis hermanas. Pero debería estudiar más si así lo deseo. Y ahora se representa esta posibilidad también. Tengo tres universidades que escoger. Ingresaría a la misma universidad que mis hermanas ingresar a la misma universidad que sus hermanas es un poco difícil. Lo más recomendable sería aceptar esta propuesta. Pues si lo tiene tan claro. Después de darme una ducha voy a cenar. Entonces le doy la noticia a mi familia. Papá, mamá, acone, ricone. He sido seleccionado para ir a la universidad sin la necesidad de dar examen. Hoy recibí un mensaje de esta universidad. ¿Y no piensas ir a la misma universidad que tus hermanas? Estaba pensando eso. Pero creo que aprobar el examen sería algo difícil. Además, esta universidad tampoco está tan mal. Es de buen nivel. ¿Y dónde está la universidad? ¿Cómo coño hago la voz de la madre? Está algo lejos de aquí. Además, si decido ir tendría que terminar mi secundaria allí. Vaya, no pensé que ese pequeño inconveniente o sea, no pensé en ese pequeño inconveniente pero pensé ese a ese inconveniente aún sigue siendo una buena oportunidad. Sí, pero esta es una buena oportunidad para mí. ¡Keita! Entonces ¿te vas a ir de la casa? Sí, eso creo. Entonces después de decir esas palabras vi la tristeza en los ojos de Akone y Rikone. Está bien que vayas a la universidad pero ¿quién va a cuidar de Akone y Rico? No necesitamos que nos cuiden. No necesitamos que Keita esté con nosotros. O sea, que nos entras. Rico se levanta de la mesa y se va. Creo que está molesta. Mientras se va veo lágrimas en sus ojos. Ahora que lo pienso no he medido las consecuencias de mis actos. ¿Haré mal si me voy de la casa? En fin. Ya en mi habitación reflexiono sobre lo de hoy. No pensé ver tan triste a mis hermanas cuando les dije sobre mi repentina no sé qué, hostias, porque lo he saltado porque soy gilipollas. Pero esto es por mi bien. Creo que con el tiempo lo comprenderán. Aún no estoy del todo decidido si deba ir a esa universidad. Tal vez debería esforzarme e ir a la universidad donde estudian mis hermanas. ¿Y si no ingreso? Estoy confundido. Si acepto ir a esa universidad tal vez me aleje para siempre de mis hermanas. No quisiera que ellas cayeran en otras manos. Creo que soy bastante egoísta. Además, me sentiré bastante solo. Por otro lado, si quisiera ir a la universidad donde están mis hermanas, tendría que estudiar bastante y no es seguro que ingrese. Hundido mis pensamientos, me he quedado dormido. Hoy pude hablar con mi cuny. Me pregunto si tendré otra oportunidad de estar con ella. Día 2. Y aquí vamos a dejarlo. ¡Qué gallo me ha salido! Vamos a guardar. Y aquí vamos a dejarlo. De momento, este ha sido el día 1. Ya sabéis que hay 7 días, con lo cual hay 7 capítulos y que si dejáis un buen like muy probablemente empezará a subirlo de más seguido. ¿De acuerdo? Si dejáis bastantes likes tendremos una dobladora femenina para los personajes femeninos. Y con esto ya me despido y nada más. Sabéis que un like siempre ayuda. En este caso, más que nunca, suscribiros si no lo estáis, compartir y toda esa mierda que suele decir. Y nos vemos en el siguiente vídeo, siguiente capítulo, siguiente episodio o siguiente, lo que sea. Un saludo y... ¡Adiós!